Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión os traigo un haul es un haul un tanto especial porque no es un haul de productos que haya comprado yo sino de productos que me ha traído mi amiga Marina mi amiga Marina vive actualmente en Londres y me ha traído productos de Lash como comprenderéis estoy súper emocionada porque yo no suelo comprar Lash aunque me gusta mucho, pero sobre todo por gastos de envío además de ahorrarme los gastos de envío porque me lo ha traído ella allí los productos Lash son más baratos entonces bueno, tenía que pedir algunas cositas ya que ella se ofreció tan amablemente por cierto, Marina tiene blog, es un blog bastante interesante así que os lo voy a dejar en la cajita de información por si os apetece pasaros a echarle un vistazo bueno pues aquí está bolsa del amor, la bolsa de Lash buenísima esto de todo es que huele maravilloso ¿por qué os he hecho este mini haul? porque sé que no me voy a aguantar a utilizar los productos hasta el haul del mes de abril entonces bueno, pues ya que me pongo, pues os lo enseño antes de que mueran algunos de ellos voy a sacar los tickets ya que los tengo aquí, os digo precios aunque sean en libras pero bueno, por si acaso alguna va para Londres o vive allí o lo que sea entonces para que sepa un poco el precio el primer producto es un producto que yo ya había probado me lo compré cuando estuve en Lash Santander que me parece que fue en 2011, o sea que es de telita y es este es el gel It's Raining Men de Lash yo la primera vez lo compré en tamaño pequeño y esta vez me he animado con el mediano porque claro, con el precio de Londres pues me he animado y es que huele horrible, huele horrible, iba a decir huele alucinante me perdería en el gel y dejaría el vídeo a medias porque que rico, todavía no lo he utilizado si habéis sólido cariño lavado a los niños, el jabón sólido de Lash pues es ese jabón hecho maravilloso no os puedo decir otra cosa de este gel es súper amoroso además es muy cremosito aguanta muy bien el olor sobre la piel que eso para mí en los geles es difícil encontrarlo y ya os digo que me gusta mucho y luego las otras dos cosas son una bomba de baño y una una esponja, una burbuja de baño, una esponja esta es una bomba de baño, una balística la diferencia entre las bombas y las burbujas es que la burbujita hace espuma y la bomba, además de hacer espuma pues tiene un efecto chachi, cerbólica da vueltas de la bañera y demás para utilizar las bombas lo que hacemos es llenar la bañera y después introducimos la bomba preferiblemente con nosotros dentro para ver lo guay que es y con la burbuja lo que hacemos es la desmenuzamos antes de abrir el grifo por la bañera y abrimos el grifo y entonces empieza a subir aquello de forma espectacular yo solo he probado una burbuja que es la candy cane o candy mountain que me la enviaron en un paquetito que pedí hace tiempo a Las Portugal no sé si dos años en navidad o así y la he utilizado ahora cuando me he independizado porque no tenía bañera y la verdad es que bastante mal hizo muy poquita espuma pero es que yo creo que primero la utilicé como una bomba de baño porque yo no sabía que se desmenuzaba bravo por mí y segundo yo creo que la burbuja estaba más caducada que caducada bueno, no me enrollo me compró vamos, yo le pedí esta que es una bomba que es la Think Pink es monísima cuando lo veis vais a morir de amor es monísima a ver que la saque es esta ay, que mola es por favor es muy mona muy mona muy mona y a riesgo de ponerme la nariz rosa huele increíble la voy a devolver a su ay, se está sentado en sol polvillo la voy a devolver a su embalaje y dice aquí run yourself the perfect temperature bath bueno lo que os decía de de soltarla en el agua es que pensé que iba a poner los ingredientes o lo que lleva o algo así supongo que pondrá en la la bañera rosa increíble y lo otro es la burbuja es la que digo que hay que desmenuzarla y en este caso la que le pedí fue Dorothy también es buenísima huele increíble esta nos dará para dos usos tranquilamente porque es total total muy somewhere over the rainbow ¿verdad? es buenísima supongo que llegará el agua azul y que eran unas burbujas increíbles os subiré fotos en Instagram os dejo mis redes sociales por la parte de abajo si todavía voy azul si todavía no me seguís por las redes sociales no, o sea que estáis esperando porque sabéis que comparto muchas cosas de mi vida diaria por ahí y que estoy muy muy activa y entonces os enseñaré un poquito las dos tanto la bomba como la burbuja hombre, será más visible la burbuja porque la bomba al fin y al cabo empieza a hacer cositas y no se ve ¿por qué? porque mi querido Instagram no me deja subir vídeos me da error no sé si alguno os pasa si os pasa es que ven por aquí debajo lo que habéis hecho para solucionarlo por favor y ahora os digo precios tengo dos tickets porque la pobre se tuvo que ir a otro LAS para comprarme Dorothy porque no había gracias Marina amor Think Pink que es la burbuja la bomba de baño costó 2,50 libras y It's Raining Man el gel 8,95 libras y Dorothy 3,25 mmm ya veis precios bastante asequibles y que yo estoy súper encantada me hace ilusión incluso el ticket que ponga Londres tal y eso que no soy yo la que he dado a Londres son súper monos los tickets mirad que moriría y hasta aquí el haul como veis mini haul pero estoy emocionadísima por utilizar todos los productos de nuevo gracias Marina que es un suel que muchas gracias por acercarme un poquito LASH y un poquito también trocito de Londres y que como os he dicho antes os dejo su vlog por aquí y nada espero que os haya gustado el haul que si es así le deis a me gusta que nos vemos en próximos vídeos os mando un abrazo enorme ¡Gracias!